Hola chicos, este es un nuevo vídeo Como veis el título Victoria Magistral Y la cosa es Que He ganado con Sombra No en su estilo original, que en su tiempo Estaba solo un estilo Pero Fortnite le gusta Adaptar Diferentes Skins a diferentes Estilos Como por ejemplo ¿Os acordáis de la Esta de la nieve En Nivea o creo que se llama O algo así Lo de Que llevan cascos y todo eso Pues han ido adaptándolos sin cascos Algunos le han puesto cascos A los astronautas le han puesto cascos Poquito a poco Han ido poniendo Customizables Me parece justo Porque hagan eso Porque tú te has comprado una ski Y que tengas Que comprarte otra Con diferente estilo No mola Entonces ¿Cómo lo era a Bombardera? A Bombardera Podrían haberlo puesto Los dos estilos En uno Pero decidieron Hacerlo así No Disculpo De sus Maneras Pero De ahí Aprendieron a Poner Estos estilos En diferentes Skins Digo Como ponerle casco Quitarle casco Lo que he dicho antes Así que chicos Os dejo Somos 158 Espectacular Y Espero que lleguemos a Los 200 Y aquí Cambiar el numerito Si o si Pues Al menos Cada victoria Yo creo que Me merejo una suscripción Literalmente O un like Para que se difunda más Mi canal Y todo eso Os dejo Con la victoria Con mi face Y Con las kills Que hago El del final Lo voy a decir Que Se me resistió Un poquito Y fue muy cabrón Como lo hizo No digo más Decir Ala Te rompo Las construcciones Hijo de puta Tronco Eso jode Pero Os dejo así Y Nos vemos Chicos Que Despedirme Con esta imagen Adiós Y todo eso Pero Petron Me ha hecho gracia Que Le estoy dando el cuerpo Y no le da Ninguna valla Espérate Que voy a ponerme El casco Este Lo bueno aquí Que tenemos Los bronchos Y un 4 Pues el tipo No sé Que estaba haciendo Pero parecía Un tipo Nubi De esto Voy a aprovechar Un momento La construcción A editar O algo Entrasubo O algo No sé Que coño Estaba haciendo El pavo ¿Veis? ¿Veis? El punto El punto No me había reído Porque ha sido Culpa mía De Pararlo Con infantería No hacerme Una pared Rápido Nada más Caer Muchas veces Hecha la culpa A los juegos Pero una vez De la culpa No es Tal vez Si el arma Es una mierda Pero si tú No te cubres No No sé Qué coño Estaba haciendo Este pavo Vale Vale Yo tengo Que matar Con pistola Pero Si él Se hubiera Dado cuenta Que yo Le estuviera Disparando O estuviera Ahí Con el boloncho Voy a coger De hecho Mira Te di Con el Subfusil Ese Azul Azul Que te Dejo Sin vida Me la ha jugado Porque no sabía Cómo iba a reaccionar Él Entonces He tenido Sulto Ahí De De Darle Esa Validad Para mi parecer Es su primera Vez Y su primer Pase Hay gente Que O lleva Tiempo Sin jugar Que También Se puede Dar Claro A ver Voy a necesitar Aquí Escudos Siempre Me pregunto Por qué Hay ositos Mirando Al vacío Pensando En todo Pensando En nada Por ejemplo Esto de No me enfrento A atar Alguien No Aprendo Mira Prefiero Las pistolas Estas Dobles A A Jopetas Sanuda Literalmente Eso Eh Eh Podría Prefiero Una Jopeta Con más Efectividad De Ostras Le quito Más Vida Entonces Ventaja Para A Mí Porque Imagínate Una Fina Que Tú Necesitas Quitarle Más Vida Y Dejarle Más Otoga Y Que No Y Que Y Que Le das Treinta No Hace Ni Una Gracia Eso Entonces Aunque Parezca Esto Un Poquito Hater Todo La Puta Realidad Es decir No Voy a Coger Un Objeto Que No Me Sirve Cha Que Quite Más Unas Dobles Que Un Tal Cha Me Me Estás Juntando Eso Cha No Es que Es que Algunas veces Decimos Es que El arma Es una Mierda Pero La Sigue Cogiendo Cha Si No Te Gusta El arma No La Cojas Ya Está Claro Y Sencillo Cha Se Para Que Te Complica Cha Vamos Vamos a Tirar Por Aquí Vamos A Ir Aquí No Me Gusta Atravesar Neopicado Cuando Tengo 149 De Vida Y Me Falta Judo Además Y Por Aquí Hay Unas Cepillas Y Las Que Puedo Consumir Me Cago En La Puta Que Se Va Para Abajo Todo Esto Lo que Digo Que No Voy a Coger Algo Que No Me Guste Todo Infantería He 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 Ostras A ver Si Tengo Chute Y Me Hago Kills Chulas Y Guapas Para Para Luego Cuando Vale Recordarla No Todo Como El Culo Voy a Intentar Subir Aquí Arriba Rápido Tengo Tengo ¡Gracias! 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 Vale, eh... ¿Veis? Al principio dice la gente... ¡Buah! La pistola doble es una mierda No sé qué... ¿Qué va? ¿Yo qué... ¿Solo con solo o con mi amigo? A ver, que no me gusta tener agregada gente porque luego se pone pesada... Se mete en mis partidas y todo eso y... ¿Y cómo que tengo...? A ver, a ver... ¡Al del este! No me acuerdo... Vale, voy a intentar meterme aquí dentro... Así que consigo un jugo de 50 y... Un sorbete para ponerme a full... A ver... Lo malo... Que cuando quedan círculos así... 10 personas... Van a... Campear más... Porque imaginad que... Ostras... De... Quedan pocos y... Aquí... A ver... Un juguito de 50... Vendría bien... Para mi parecer... Un juguito de 50... Que luego te toca 500.000 veces... Se lo juro de 50... Te lo juro de nada... Me toca 500.000 veces... Pero luego... Cuando lo busco... No está, eh... No está, eh... No está... No está, eh... 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 Pero... Es imaginación... Mia... O ese está curando un pavo... Sé que no hay nadie, pero por curiosidad, lo de algunos se sabrá el refrán, el curioso Mato al gato, ¿no? En estos momentos soy el gato y como más curioso, me cago en 10, ¿tronco? No me creo, que aquí no haya ningún puto juego de 50, tío Jodas, que tengo que ir yo a la selva a buscar cocos, a ver si así me curo de oscuro Ah, que se está matando ahí, ¿no? A ver, yo... Parecerá que hago un peje, me da con el barret y lo mismo yo salgo perdiendo Tienes y... y si fueran de estos que se quedan parados, lo comprendería, pero... Mira, me voy a tomar esto por uno, o sea Tengo que lo mismo, ahora me encuentro aquí... tal cosa, pero... Estoy por bordear todo esto... A ver si me encuentro, aquí he jugado a 50 o... o la virgen del cordero Vale, ahí nos voy a subir Vale, han abierto un drop ahí enfrente Esas cosas que hay que tenerlas en cuenta, pues eran 3 y ahora son 2 Y es el que estaba por ahí Yo creo que están campeando los drops Ay, no voy a pelear, pobre Están campeando los drops, creo Y cuando abran uno... A ver si están muy pegados Yo creo que eso es lo que ha pretendido, eh Yo creo que eso es lo que ha pretendido ese power Está tocadísimo, eh, sí Ese pavo está tocadísimo Ese pavo está tocadísimo Ese pavo estaba tocadísimo Vale, eh... No sé si echarme el bidón Estarán en una caja, para que no... Para echarme el bidón Estamos jugándolo bien, eh Cuatro kings Ah, mierda Si me hubieran descubierto por aquí Quedan... Quedan dos Uno tiene que estar por aquí arriba Y el otro no sé dónde está Madre mía, hermano Madre mía, hermano Y como... ¿Es que estás para ganarla? Mi pregunta es ¿Dónde está el último? ¿Esto es lo malo? Pues siempre el último campea Casi ¿Se ve? ¡17 trampas! ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás, bro? Esto es lo que más me perturba, tío ¡Papá! 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 ¡Joder! ¡Sayskins! como una verita joder era por culero el cabrón y casi me mata joder vamos 6 kills el hijo de puta casi me mata me mata el cabrón carrera perfil victoria 31 en solo 2 17 el cuadrón 7 y en modo de tiempo limitado 13 6 12 7 13 16 16 18 16